Preocupa la aparición de enfermedades después de las inundaciones. El brote de dengue ya, por lo menos, contabiliza 7 casos hasta este momento. Con la llegada del verano y luego de las inundaciones y las lluvias, el dengue siguió avanzando en el litoral argentino. En misiones de los casi 300 casos detectados como probables, 7 ya fueron confirmados. En Santa Fe se registraron 2 afectados y en el Chaco, el gobierno provincial declaró el alerta preventivo. Pero estamos también vigilando la posible introducción que pueda haber. El año pasado tuvimos suerte, el verano del 2014-15 no ocurrió por suerte. Esperemos este año a ver si se repite. Que es la introducción de los otros dos virus que en las Américas, uno en el 2013 fue el virus chikungunya que se introdujo y el otro el año pasado, 2015, comienzos del 2015, probablemente introducido en el 2014, que es el virus Zika. Los tres virus están transmitidos por el mismo vector, el mismo mosquito que es el famoso Aedes aegypti. Así que tenemos que hacer una fuerte campaña y trabajo individual, colectivo y también por supuesto de los organismos oficiales para combatir el vector. Básicamente dos cosas. La primera cosa que me previene en lo individual absolutamente es tener ropa adecuada, que tiene que ser de color claro y en lo posible de, bueno, mangas largas, pantalón largo, medias, calzado. Esto es disminuir la superficie de piel. Y la piel que queda expuesta, el uso de repelentes cada cuatro o seis horas dependiendo de la concentración del repelente. Después todo lo que sea para el volteo de los mosquitos. Si estoy en el interior de mi casa, podré usar pastillas termoevaporables, los aerosoles, hasta los viejos espirales que en realidad ya hoy están en desuso y algunos se utilizan para el aire libre. El Aedes aegypti, este que es el que nos preocupa desde el punto de vista de la transmisión de estas virosis, tiene una actividad a primeras horas de la mañana, a últimas horas de la tarde, pero también puedo encontrarlo al mediodía en determinados lugares con actividad. Por lo tanto, la prevención de las picaduras contra mosquitos aplican para todo el día.